Para nosotros es un orgullo haber puesto esta calle a disposición ya de todos los ciudadanos. Creo que va a mejorar mucho, tanto el tráfico como la zona de paseo. Esa idea que tenemos todos de conseguir que tengamos una ciudad, un Linares, con cada vez mayor ese área de centro comercial abierto, de poner a disposición de todos los ciudadanos más áreas de paseo, más áreas de ocio. Es decir, convertir esto en una ciudad más amable, que creo que es el objetivo que tenemos todos. Y bueno, si además a esta calle le hemos puesto el nombre de Radio Linares, pues habrá que agradecer a la corporación que inició este proyecto. Son muchos años para haber abierto esta calle. Ha habido antes que nosotros gente que se ha puesto las pilas y que intentó que todo esto se pusiera en marcha y hoy simplemente culminamos el abrir la calle, el inaugurar la calle Radio Linares y además hacer un homenaje a un medio de comunicación que es historia viva de nuestra ciudad, que ha pasado por todas las vicisitudes, que ha pasado por las épocas de gloria, que ha pasado por los malos momentos de todos los que conocemos, de nuestros problemas industriales. Y ahí han estado siempre nuestro Club Deportivo Linares. Bueno, pues todo lo que ha ocurrido lo han ido recogiendo. Han sido un elemento más de esta ciudad, han sido un elemento muy activo de esta ciudad. Son la red decana de esta provincia, estamos hablando de 87 años creo, que hace que están aquí con nosotros, lo que quiere decir que llevan pues eso, toda una vida a nuestro lado. Es un merecidísimo reconocimiento. Creo que tenemos que agradecerles todo lo que han hecho por esta ciudad, la apuesta que hicieron en su momento, la que siguen haciendo en este momento. Y bueno, pues vamos a disfrutar de esta calle, vamos a animarles a que sigan trabajando con nosotros, igual que a todos los medios de comunicación. El que estéis hoy aquí, pues vosotros mismos estáis reconociendo la labor que ellos han hecho. Así es que, poquito más tengo que decir, solo daros las gracias por haber venido todos, a vosotros porque estáis siempre en todos los momentos en los que os necesitamos para que todos los ciudadanos se den cuenta de que esto es un proceso, un proceso que va a ir a más, un proceso que pretende, como ya he dicho hace un momento, que sigamos aumentando la zona de esparcimiento, la zona de ocio, la zona de centro comercial abierto, que es nuestro fin último, que creo que es lo que los ciudadanos nos demandan. Así es que estos son casi 1.500 metros cuadrados lo que ponemos a disposición del paseo de los ciudadanos. Pues bueno, vamos a seguir. Y una última cosita muy importante, de verdad que los pivotes azul y blanco no los vamos a dejar ahí. Yo he tenido la suerte de que esto coincidiera durante mi periodo de dirección de esta emisora de Linares, que la verdad son ya nueve años y solo recogido satisfacciones. Me siento muy orgullosa del equipo que está hoy en Linares, igualmente que me siento orgullosa de lo que nos precedieron, sembraron y han dejado para que nosotros podamos recoger los frutos. Hoy vienen a mi cabeza muchos nombres. Desde que empezara el camino EAJ37, esta emisora ha sabido cosechar el respeto y la conciudadanía con Linares. Ha sabido estar cerca de Linares en los momentos duros y en los momentos felices. Y bueno, dar las gracias a la corporación que lo emprendió, a los que arrancaron y pusieron en marcha esta iniciativa y por supuesto a esta corporación que hoy la hace posible. Mucho agradecimiento y bueno, para nosotros esto tiene una nueva seña de responsabilidad y es que cada vez que veamos ese nombre sabremos que tenemos que seguir siendo de Linares y poniendo voz a Linares. Muchas gracias.